En la punta de aquel cerro se mira un congo y hay que interrogarlo Son órdenes de recinto el jefe y un líder de unos sicarios Actívense rápido que se acercan, mantengan alentas sin descuidarlos Enfrente viene una tundra color verde con cuatro hombres de negro Atrás una silverado color gris con cinco hombres bien armados Y en la cadera de la colonera señora Quilón punto reportando De pronto suenan los rayos, una voz serena se escucha hablando Aquí pura gente nueva lo dice un señor con su clave dando Y el R5 con una sonrisa cuando escucha el R8 por el radio Compadre como se encuentra hoy en su día vengo a felicitarlo Varios años han pasado y nunca jamás me ha dejado abajo Hemos crecido juntos como hermanos por eso es mi bien no defraudarlo Y ánimo delincuencia En terreno de combate luego juntos siempre hemos peleado Ahora gracias por su apoyo tengo una plaza en donde yo mando Su gente es mi gente y por eso de frente rompemos silencio y al diablo callamos Agradecido me encuentro compadre sabe que cuenta con Milano Que la banda suene fuerte toque la barquita pues para enfiestarnos Y luego la cuichi y el muchacho leere quiero amanecerme bien con mis muchachos Y se ocupa refuerzo mi compadre ¡Huya!